Contanos, ¿qué pasó ayer en el Parque Federal? Porque recién compartíamos el video e intentábamos dilucidar concretamente si era primero José Corral, creemos que la voz que se escucha claramente es la de José Corral. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que dijo? Vos sos el que grabaste el video que nosotros pasamos, así que mejor que vos nadie para contarlo. ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, Juani, estábamos en torno a lo que fue la cobertura, la visita de Gabriela Mechetti, la vicepresidenta de la Nación. Luego fue una rueda de prensa donde Corral y el encargado de presentar este proyecto de Procrear brindaron determinadas precisiones respecto del plan donde la gente se puede anotar. Al momento estábamos todos los periodistas con preguntas y respuestas, etc. Luego observé que Gabriela Mechetti no había brindado declaración a los medios de comunicación, que dirige a su auto, y la veo que está dialogando con una señora que realmente no sé quién es. No sé quién es. Me acerco, me acerco, y logro de alguna manera sacarle una pregunta a la vicepresidenta. Como ustedes saben, yo trabajo para un medio de Buenos Aires, le pregunté puntualmente por qué Cristina Fernández de Kirchner no asistió al debate, que se va a dar en todo noticias. Ella me responde y al mismo tiempo observo que el intendente de la ciudad se me acerca y de alguna manera me saca como si fuera una actitud de patovica. Obviamente saludando a todos los patovica, pero digo, para que la gente entienda la actitud, no me dejó formular otra consulta, otra pregunta. La saludamos cordialmente a la vicepresidenta de la Nación. Y es allí donde esboza la palabra. Algunos medios sí, algunos no. Eso es lo que dio a entender el intendente de la ciudad. Y bueno, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió mucho esa actitud de José Corral y me preocupa para lo que viene, Juan. O sea que... ¿Te sacó él? ¿Él te sacó físicamente? Sí, sí, sí. Él en persona. Había otros medios también que estaban en el lugar y que dan cuenta de esta situación porque ellos también se vieron sorprendidos ante la actitud del intendente de Santa Fe. No mandó a nadie. Él en persona va y me saca, me agarra primero del brazo izquierdo. Yo tenía a la mano un celular que estaba grabando, como se puede ver en estos momentos en la imagen. Y me agarra también como de la panza llevándome para atrás. No, la verdad es una situación fea, compleja, Juan. La verdad que no se la deseó a nadie porque me sentí como cuando tu papá te decía callate la boca. Esa es la sensación que tengo. Ahora, cuando dice algunos medios sí, algunos medios no, significa lo que creemos que significa. Digamos que algunos sí pueden preguntar y otros no, que algunos sí se les permitió charlar y otros no. Sí, 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 claramente. Él seguramente me relaciona todavía con el medio donde trabajaba hace poco tiempo, Aire de Santa Fe, y entonces creyó que en ese sentido no podía preguntar. Pero digo, si usamos la misma lógica, cómo no también, que está mal lo que voy a decir, pero digo, cómo no también utilizó el mismo discurso para cuando estábamos en ese momento con el tema del procrear. Digo, para algunas cosas sí, para otras no. Él creció a lo mejor que yo iba a preguntar algo que a él no le hubiera gustado. Pero bueno, yo soy periodista y tengo que preguntar, tengo que informar. Y bueno, se ve que en ese sentido no me dejó, digamos, seguir avanzando para con la vicepresidenta de la Nación. Martín, Juan Manuel te saluda, ¿cómo andás? Sí, pero me quedo con el punto particular donde además te sacó, digo, físicamente te sacó, te agarró y te corrió, digamos, y te corrió del lugar. Martín. Sí, sí, tal cual, tal cual. Él me agarra al brazo izquierdo primero, luego la zona del abdomen, me corre como si fuera un pato ubica. Cuando nosotros éramos adolescentes y queríamos entrar a un boliche y no te dejaban entrar, que se te paran prácticamente delante tuyo. Bueno, él me saca, me corre y bueno, dijo yo, la verdad que en ese momento no me di cuenta, debería haber registrado ese momento con mi cámara, pero la verdad que no me di cuenta. Pero te digo, sentí la sensación de cuando tu papá, tu mamá, te dice, eso no se hace, no lo vuelvas a hacer. O sea, eso sentí, y con el correr del tiempo, pasan las horas, uno se pone a analizar la situación y realmente es muy mal gusto, preocupante y como te digo, no mandó a nadie, solamente él en persona, con lo cual eso genera también más impunidad a esta situación. A mí me preocupa muchísimo. Pero una consulta, ¿se lo avisaste a las autoridades del diario La Nación y al sindicato de prensa? Ya lo voy con el sindicato de prensa, donde van a tomar cartas en el asunto, varios colegas también que me han expresado esta situación, y desde los medios de Buenos Aires, digamos, mucho no pueden hacer, solamente escuchar el comentario y no más que eso. Ellos, digamos, buscaban la respuesta que yo logré con la vicepresidenta y no más que eso. Lamentablemente es así. También, pero lo avisaste, lo avisaste al medio, lo reportaste al tema, digamos. Sí, 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 internamente me le comenté esta situación, pero no me dijeron nada al respecto. Bueno. No, yo para cerrar, digo, haciendo la salvedad también de que, a ver, para el medio en el cual vos trabajás, Martín, tiene muy buena relación con el Gobierno Nacional. Digamos, habla con funcionarios todo el tiempo, digo, los periodistas de La Nación tienen acceso, no es que se les niega el acceso a funcionarios, han hecho notas con gran parte del gabinete de Mauricio Macri, con el propio presidente también. Digo, el ojo de Corral te tiene identificado con un medio local y me acuerdo, porque tu caso tomó trascendencia en su momento, cuando, como cronista de aire de Santa Fe, te subiste al tren urbano, quisiste mostrar parte de lo que se estaba haciendo con el tren urbano, con los primeros viajes de prueba y te bajaron. Digo, te bajaron del brazo un guardia de la Guardia de Seguridad Institucional, un GSI. Si no me equivoco, te bajó el brazo. Eso tomó trascendencia, hubo comunicado por parte de la Asociación de Prensa. Digo, de ahí te tiene ubicado José Corral. Sí, 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 seguramente. Seguramente que desde ahí me tiene apuntado. Él sabe que yo trabajé muchos años en aire de Santa Fe, me tiene claramente individualizado con eso. Evidentemente no le ha llegado, o la gente que trabaja con él no le han informado que yo dejé de trabajar en el medio. Pero igual yo no me quiero... Sí, claro, claro, claro. Porque yo soy periodista y me parece que está mal eso. Sí, y mañana seguro... Martín, y mañana seguro vas a trabajar en otro y no importa para cuál medida era. Ahora, yo la verdad que no recuerdo otro caso. El intendente corriendo a un periodista. Grave también la actitud ni hablar. Pero deja en evidencia también esto de algunos medios y algunos medios no. Lo que viene sucediendo cada vez que tenemos una visita nacional de Santa Fe, o que la municipalidad de Santa Fe la encarga de seleccionar quién pregunta y qué medios pueden preguntar y quiénes no pueden preguntar. A vos te pasó personalmente. Sí, bueno, pero una cosa es que te lo hagan... A vos llegaste y te dijeron no, no se puede. Te lo hagan una listita y te hagan una manganeta para que preguntan 4 o 5 y el... A ver, porque cómo funcionan las conferencias de prensa cuando tienen... La diferencia es que Martín en este caso se coló, se arrimó él... Sí, claro. Como cualquier buen periodista que va a buscar la nota igual. Claro, porque estaría muy mal que un patoica o un guardia de seguridad lo haya ido a sacar. Por supuesto estaría muy mal. Pero el intendente... Sí, es fuerte. Martín, te voy a andar. Sí, totalmente. Es fuerte por donde se lo mire, por donde se lo analice, porque de alguna manera estamos hablando de ni más ni menos que censura. Insisto, no importa en el medio donde uno lo represente, me parece que está pésimo y que deberíamos pensar de ahora en más. Primero, yo la verdad que quiero agradecer a ustedes que han tomado esta situación y que también de alguna manera lo visibilizan. A todos los compañeros que me han llamado, me han mandado mensajes. Y yo realmente no lo tomo como algo personal, sí lo tomo como algo, digamos, en lo macro, pero donde evidentemente el señor José Corral me sigue identificando con un medio de comunicación por el cual no pertenezco y actúa de esta manera. Pero hay que hacer foco, me parece, en la situación y defender al sector de prensa, porque de alguna manera se están callando. Por supuesto. Gracias Martín, te mandamos un abrazo grande. Abrazo chicos, muchas gracias. Martín Esperati, periodista. Bueno, ahí tenemos un poco más en detalle el video que recién estábamos viendo. Y mirá que le pusimos hasta buena onda para ver bien si en realidad no había dicho otra cosa. Yo me quedo, la verdad no lo puedo creer.